Por eso, fíjense los términos, habrían, podrían, se cree, eso es cuando no hay una investigación, o mejor dicho, no hay resultados de una investigación, esperemos los resultados de la investigación, yo creo que los fiscales, quienes se están desarrollando la investigación, son los primeros en que ya deben estar dando la información. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. 6, 7, acá te inventan, es que el Láforo es eso, la persecución política es eso, a usted mañana le pueden poner 4, 5 denuncias a sus colegas, se une y le ponen 10 denuncias, eso lo hace culpable el señor Silencio, está firmando, no estoy, no estoy, no estoy, a ver, a ver, no estoy afirmando, ojo, no estoy afirmando, tampoco estoy negando, le digo. Ahora, si se entrega a Juan Silva y da pruebas contundentes, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué cosa? ¿Pero qué va a pasar? Pues dará su declaración y la investigación dirá todo lo que tenga que decirse. ¿Por qué nos adelantamos ya a juzgar o a liberar? Por eso yo no doy una respuesta y justamente por eso yo no doy una respuesta en el sentido que comprometa algo que está siendo investigado. Pero ayer justamente se señalaba lo del caso de Juan Silva, que incluso habrían funcionarios del gobierno que estarían tratando de suicidar, de esconderlos. Por eso, fíjense los términos, habrían, podrían, se cree. Eso es cuando no hay una investigación, o mejor dicho, no hay resultados de una investigación. Esperemos los resultados de la investigación, yo creo que los fiscales quienes se están desarrollando la investigación son los primeros en que ya deben estar dando la información. ¿Y los testimonios de otras personas que están refiriendo? Mientras no está, mientras no está avalado por la fiscalía, no tiene pues un sustento legal. Hay gente, y si mañana aparece, y si mañana aparece gente que dice no pasa nada, entonces que vayan a la fiscalía y que den su testimonio. ¿No creo que importa el futuro del Perú mientras esperamos las pruebas? El Perú se está destruyendo, ¿no? Sí me importa, pero soy respetuoso de los poderes. En todo caso, a quien no le importa sería a quien están haciendo la investigación. ¿Pero no cree usted que el silencio del presidente... Eso, yo conversé con el congresista Ureña, López Ureña, y me dice que el señor que ha firmado la carta no está reconocido dentro del jurado nacional de elecciones. Entonces, por lo tanto, es un documento que no tendría la legalidad respectiva. Pero es un tema interno independientemente de la investigación... Llegará el presidente, no sabe, ¿no? Correcto. En todo caso, eso también es lo preocupante dentro de la función congresal, ¿no? Exacto. Mientras estén investigados, todos están en la condición de que pueden ser inocentes como también pueden ser culpables. Eso no es defender, eso es ser objetivo. En todo caso, el día de mañana, ya por lo menos el presidente Castillo ha anunciado que se va a tomar juramento al nuevo gabinete ministerial. ¿Ustedes de repente han presentado una propuesta? ¿Van a incluir a alguien dentro de...? Se mencionaba que Betsy Chávez podría ser la titular del Consejo de Ministros, o Alejandro Salas también se lo usaba desde su parte de los ministros. Pero nosotros no hemos presentado ninguna forma de entendimiento para el presidente, ¿no? ¿Olaborarían con un gabinete de ancha base como lo está pidiendo el presidente? Tendría que ser de ancha base y tendremos que colaborar con la democracia, tenemos que poner todo el empeño por nuestro país. ¿Qué opinan esas propuestas de la gran congresista Betsy Chávez, del señor Alejandro Salas? Lo mismo que todo, son propuestas. ¿Pero usted compina que fuera... Son... Mira, mientras sea... A ver, mientras sea propuesta, puede ser, pues, propuesta. ¿Y le agrada la propuesta? Eso tiene que valorar el presidente. ¿Pero Perú Libre va a proponer o no va a proponer? ¿Pero Perú Libre no ha propuesto a nadie, en absoluto? ¿Pero usted no lo respaldaría? ¿No considera que son buenas propuestas? Primero que salga, pues, ya oficialmente. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!